Esa luna en ruina sabe qué pasó Mira mi uniforme, mi honga me lo cosió Fui un mal soldado, me rendí Pero al final he vuelto a ti Por ti, mi limón Por ti, mi limón Busqué la muerte, casi la encontré Nunca me escribiste, nunca te escribí Pero maté pensando en ti Jamás lloré, jamás reí Por ti, mi limón Por ti, mi limón Nunca me dijeron qué es lo que hay que hacer Sálvese quien pueda, locos al poder Y una explosión me habló de ti Ni me está mal, ni me está bien Por ti, mi limón Por ti, mi limón Muchísimas, ni me está bien Bailando su salida en casa Camino despacio en la habitación Enfruzcado el vestidor Me visto, me peino y escucho sonar Un grito desde el salón Deberás ser buena luna Aburrida como las demás Pero no tengo la culpa Las piernas se me van Oh, bailando sin salir de casa Oh, bailando sin salir de casa Mañana en la escuela me preguntarán La lucha de Napoleón Yo solamente podría estudiar El ritmo de mi interior Me verás sobre la mesa Con la rabia todo lo que da Mientras tomo una cerveza Y mirando sin parar Oh, bailando sin salir de casa Oh, bailando sin salir de casa Oh, bailando Oh, bailando sin salir de casa 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 ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde voy? ¿Quién? ¡No lo sé! Ya no te quiero herir, ni vacilar, ni mentir Una mañana me iré de aquí Y si he cambiado no sé por qué me da igual Es el momento ideal para encontrar mi verdad Lo siento, pero te dejo No quiero mirar hacia atrás Tú no eres mi barrián Ni mi maestro, ni mi fantasma No quiero mirar hacia atrás Prefiero la verdad A una promesa que se derrite No quiero mirar hacia atrás Tú no eres mi barrián Ni mi maestro, ni mi fantasma No quiero mirar hacia atrás Prefiero la verdad A una promesa que se derrite No quiero mirar hacia atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!